Hola Hoy por mi viejísimo primer cumpleaños quería compartir con vosotros un vídeo que he estado preparando durante estos días recuperando vídeos fragmentos de una vieja videocamera de mi padre y bueno, muchas gracias por las felicitaciones y espero que os guste el vídeo ¡Ale! ¿Qué haces tú fumando? ¡Aquí es un ahí de pudres! ¡No pasa! ¡Hola! ¡Pita! ¿Con qué? ¡Pes! 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 ¡No! Esta es la bola de Alejandro y no de ninguno ¡Esa es la de Chichés! Voy a ver la última cosa ¿Vale? Por favor, no! ¡Va a volver! ¡Que se va tan bonita! ¡Va a volver! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!